Damos paso enseguida al candidato presidencial por el Movimiento Creo, Francesco Tabaqui. Recordemos que el agricultor y ganadero guayaquileño fue designado como el candidato presidencial por el Movimiento Creo del ex presidente Guillermo Lazo Mendoza. Francesco, buen día, bienvenido a Unoticias. Javier, Valeria, buenos días, muchas gracias por el espacio, gracias por la entrevista. Francesco, un gusto también para nosotros recibirlo aquí en Unoticias. Cuéntenos, ¿debe de aquí en más superar varios obstáculos para convertirse en una opción real que evite de alguna manera la reelección del presidente Daniel Novoa o también el regreso al poder de la revolución ciudadana de la mano de su candidata Luisa González? ¿Cuál es ese plan de trabajo en su gobierno? Javier, ya quisiera yo tener los obstáculos y no el pueblo ecuatoriano, no los 17 millones de habitantes que tenemos, que nos vamos acostumbrando a todo, nos vamos acostumbrando a la falta de oportunidades de los chicos en las universidades. Lo hacemos como algo normal, lo normalizamos, normalizamos la inseguridad, normalizamos la migración, ahora estamos normalizando este problema energético que tenemos, que nos está dejando sin empleo. Y hay que mirar un poco más allá, dejar las inclinaciones políticas a un lado. Me preocupa mucho cuando me siento con ustedes los entrevistadores y lo primero que hacen es mencionar a los partidos políticos. Ya no podemos seguir con más inclinaciones políticas, empecemos por ahí, no más discursos de odio entre políticos. Un solo Ecuador unido para que todos tengamos el país que nos merecemos. Ahora, Francesco, en todo caso, pues algún partido tiene que representar, ¿no? Y creo, el movimiento creo que en el 2023, precisamente, recordemos, no participó en las elecciones anticipadas surgidas tras la muerte cruzada y también la disolución del parlamento firmado por el expresidente Lazo. Ahora se vuelve con esta intención, ¿no?, de recuperar la presidencia y con importantes cambios en sus estructuras. ¿Cuáles son esos cambios? No, es que yo no lo veo así. Yo represento a los agricultores, a los ganaderos, a los productores, a los pesqueros, a los pequeños pesqueros, a los jóvenes y no tan jóvenes, a las madres y a las madres solteras, a los olvidados, a los marginados, a los que no han recibido oportunidades. Yo ya no miro la política. Si ustedes quieren hablar conmigo de política, se van a pegar una buena decepción porque yo lo menos que soy es político. Yo soy un productor, un agricultor, un emprendedor que creo que la única forma de sacar adelante el Ecuador es a través del empleo, es a través de la producción, es a través del sector agropecuario al cual yo represento. Y no podemos dejar a un lado el tema de la seguridad porque si no tenemos seguridad, no tenemos nada. Y vamos a hablar de ello también. Ahora, usted ha tenido diálogos previos con el representante mayor de este movimiento, creo, con Guillermo Lazo. ¿Se ha hablado de algún plan de trabajo? Porque, insisto, usted, Francesco, pues, es el candidato presidencial por este movimiento. Yo le insisto que no. Yo le insisto que yo soy el candidato presidencial por los agricultores, por los productores, por la gente que quiere un cambio, no por los políticos. Yo fui muy crítico de joven, más joven que ustedes, en el gobierno de Luzo Gutiérrez. Yo no sabía lo que era el paquetazo, pero criticaba el paquetazo de Luzo Gutiérrez. Luego del gobierno de Rafael Correa, criticaba las sabatinas y criticaba la corrupción. Veía cómo otros criticaban el impuesto a la herencia. Y luego yo, siendo presidente de los ganaderos, fui muy crítico del gobierno de Guillermo Lazo, muy crítico. Hablaba de que no había una economía de abajo hacia arriba, etc. Un día me llamó Guillermo Lazo y me increpó y me dijo, ¿has conseguido algo criticando al gobierno? ¿Ha conseguido algo el país? Le dije, no, no ha conseguido nada, ni el país, ni yo. Bueno, ven tú a resolver los problemas. Y terminé siendo gobernador de la provincia del Guayas hasta el último día. Yo ya fui parte del movimiento, creo. Ya fui candidato a la prefectura del Guayas y gobernador del Guayas. Y cuando entré a la gobernación sabía muy claro lo que no tenía que hacer y eran más discursos de odio y de división. Así que si usted me va a hablar de los partidos políticos y si yo los represento y cuál es su agenda, le tengo que contestar que no tengo la respuesta porque no la tengo. Yo estoy aquí para decir cómo le voy a solucionar los problemas a la gente. El empleo, la seguridad. Estoy aquí para hablarles de petróleo, energía, minas, medio ambiente, educación, salud y seguridad. Y lo vamos a hablar, Fernando. Con mucho gusto. Como usted lo ha dicho, soy el candidato de Sombrero y Botas. Ahora, una vez que llegue al gobierno, Francesco Atabaqui, también sabemos que el tema de alianzas, de pactos, entre movimientos, entre partidos políticos, también se da en la política. Me le voy a poner aburrido porque le voy a seguir diciendo que mi único pacto es con la gente. Es con los gremios con los que producen. La mejor forma que puede manejar un gobierno el representante del Poder Ejecutivo, el Presidente de la República, con respecto a los otros poderes del Estado, el Legislativo y el Judicial, es manteniendo la distancia. Nada de pactos, nada de negociaciones. Ay, cuando la Asamblea no quiera hacer la voluntad de la gente, la voluntad del pueblo, hay que exponerlos. Para eso están ustedes. Para eso está el gremio de la comunicación. Porque cuando a la comunicación le quitan una letra, se acaba la democracia. Y espero que venga una Asamblea, aspiro y espero que venga una Asamblea madura. Que estén listas a hacer los cambios y a escuchar a la gente y ahora sí a dedicarse a trabajar. Bien, Francesco. Y ahora abordando un poco ya los problemas que enfrenta el Ecuador. No, entre esos actualmente la crisis energética. El país atraviesa lamentablemente una crisis eléctrica y por supuesto hidrológica. La última sequía, el gobierno lo tacha como la peor sequía en los últimos 61 años. Y si bien la sequía lo agravó todo, la negligencia de anteriores gobiernos es una de las principales causas por falta de mantenimiento en algunas hidroeléctricas y termoeléctricas. Contempla en su plan de gobierno propuestas que permitan al país tal vez tener alternativas que no sea la hidrológica para generar energía. Sí, por supuesto. La hidrológica, la eólica, tenemos energía solar. El tema es que cuando los presidentes llegan y se sientan, muchas veces no solo en el campo energético, sino en la agricultura, en la minería, en el petróleo, no conocen. Yo no soy un sabelotodo, pero hay temas que yo sí conozco y hay temas que yo no conozco, que yo mismo los menciono. El país tiene cuatro formas de solucionar el problema que tiene. La una, de manera inmediata, es irse el mismo presidente, coger un vuelo, uno de sus aviones, uno de los aviones del Ecuador y viajar a Colombia a pedirle ayuda al presidente colombiano. Ayuda, dejando todos los egos a un lado, llenándose de humildad. Va en representación de 17 millones de habitantes. Si no, no hay cómo salir al problema del estiaje porque no hay cómo producir el déficit que tenemos. La única forma de ahorrarnos es a través de los apagones. La otra medida a corto plazo, voy a tratar de ser lo más rápido posible, a corto plazo es más de 180 centrales que hay entre pequeñas de 10 megavatios hasta 1.000 megavatios. Unificarlas. Decirle a la inversión extranjera o a la empresa privada, vengan señores, aquí están las centrales, tómelas. Le damos la conexión, la transformación, le damos la concesión, obviamente. Usted va a invertir, pero en lugar de producir un megavatio, va a producir dos. Es decir, si la central que usted coge produce 10 megavatios, la va a hacer producir 20, cobrándole al Estado los precios justos. Francisco, ¿y eso no sería entregar el sector eléctrico a la empresa privada o al extranjero? Sí. No estoy hablando de una privatización, pero tampoco de una estatización. Estoy de acuerdo en que lo que no puede hacer el Estado, que son la mayoría de las cosas, tiene que entregárselo a quien sí pueda. Inversión extranjera, inversión local, empresa privada, para muestra una carretera. Carretera concesionada en el Ecuador, carretera que está en buenas condiciones. Carretera que está en manos del Estado, prácticamente desaparece. Ahí están los pozos petroleros, los existentes, los legales. Nos están diciendo de que no tenemos petróleo. Sí, tenemos petróleo. Tenemos aquí abajo más de 100 mil millones de dólares en petróleo. ¿Por qué no los producimos? Porque el Estado no tiene plata para repotenciar sus pozos. Deje que entre la empresa privada, la inversión extranjera, que ya está aquí, que quiere invertir. Póngale claras las reglas del juego, por supuesto. Dele incentivos tributarios. Y ya va a ver que la inversión llega. Igual en el sector minero y en cada lugar a donde entre el Estado. Yo estoy totalmente abierto a que lo que no puede hacer el Estado lo haga o la empresa privada o la inversión extranjera. Francesco, y parte de esta crisis hidrológica también han salido afectados, por supuesto, los agricultores. En primicia, justamente, el Ministerio de Agricultura había reconocido hace un mes que 7.700 hectáreas se habían perdido parcial o totalmente por esta sequía. Su plan de gobierno, ¿cómo ayudar a estas personas en este tipo de ocasiones que realmente sobrepasa del humano? Ya son más de 7.600, ya están llegando casi a las 10.000 hectáreas. Conozco el sector perfectamente. Y constantemente estamos pensando en cómo ayudar al sector agropecuario. Y yo me cojo la cabeza y digo, pero no estamos entendiendo que el sector agropecuario produce más de 3 millones de plazas de empleo de manera directa. Y bien puede producir 5 millones de plazas de empleo, no hay que ayudarlo, hay que ir a transformarlo. ¿Cómo? No en pensar en solo esas 10.000 hectáreas, pensar en otras 10.000 hectáreas más que no se están explotando y transformarlas. ¿Cómo? Invirtiendo. ¿Cuánto? ¿Mil millones de dólares en qué? ¿Qué significa la transformación? No, riego, mecanización, reconstrucción de las vías para todas las tierras agrícolas de las dos regiones, costa y sierra por ahora. Y luego vamos con la región oriental. Eso es una transformación, eso es hacer que en lugar de que el sector genere 3 millones de plazas de empleo, genere 5. Diciendo la verdad, por supuesto. No es en un día, ni es en un año. Pero se arranca desde el primer día a generar empleo. Respecto a la economía, Javi, hablando justamente de tabaco que mencionaba de los empleos. A ver, Francesco, usted ha mencionado en varias entrevistas a nivel nacional que los políticos nos han desunido, que han sembrado el odio, que ahora en adelante se acaban esos discursos. Y también ha propuesto usted regresar a la agricultura, que el punto de partida para la transformación de nuestro país es a través de generar empleo, educación, seguridad. Por supuesto, también atender a los servicios que requieren los ecuatorianos. Pero, ¿cómo realmente va a trabajarse a partir de la agricultura, de la ganadería en nuestro país? Me gustó mucho esa parte en la que usted mencionaba, que son siglos en los que este país fue ganadero, fue agricultor, pero se dejó de lado eso. ¿Cómo realmente Ecuador va a retomar aquello y realmente ser una matriz productiva para este país? Javier, no se lo ha dejado, sino que podemos ser una potencia y no lo hemos explotado. Hemos visto para otro lado, hace 200 años en efecto era el cacao, pero fíjense que sigue siendo. Luego vino el banano y sigue siendo, el camarón y sigue siendo. Y luego han empezado a llegar otra serie de productos, han llegado las flotas atuneras, pesqueras, la pitahaya, las rosas, por supuesto, las flores. Estuve en la Sierra Central, estoy bastante seguido en la Sierra Central, en la Tacunga, visitando a los brocoleros, el cultivo del brócoli. Resulta que Ecuador es el tercer país en el mundo exportador de brócoli. Sí, exportamos miles de millones de dólares al año en brócoli y no nos estamos explotando. Usted sabe que yo no estaba enterado siendo agricultor. Ahora sí, y no solo eso, sino que me estoy inteligenciando. Ahí es que hay que ir a explotarlo. El Ecuador o todo país de nuestras regiones tiene dos formas de generar empleo importantísimas. La una es lo que está abajo de la tierra, que es el petróleo y la minería. Y lo otro que está arriba de la tierra, que es la obra pública y, por supuesto, el sector agropecuario. Vamos a explotar ahí, vamos a trabajar ahí, pero pensando en una transformación, pensando en que somos buenos emprendedores, que somos buenos productores, todos en nuestras líneas, así somos los ecuatorianos. Y que tenemos que ir a hacer algo distinto que lo que han hecho todos los presidentes de turno. Todos los presidentes de turno, que es ir a contraer deuda para pagar deuda. Nosotros tenemos que ir a contraer deuda para producir, como hacemos los emprendedores. Necesitamos ir a conseguir la plata, los recursos que están ahí, para comprar materia prima, para generar empleo, para mercadear nuestro producto, para venderlo. Y luego pagamos la deuda. Sí, la pagamos. Eso es lo que no están haciendo en este país. Entonces llegan y se sientan en la mesa. Lo primero que dicen es, tenemos 35 mil millones de dólares. No hay petróleo, no hay minería, le debemos a los municipios. Ahora tenemos el problema del estiaje, no hay inversión, los pozos petroleros no producen. Y empiezan a dar palos de ciego, porque no saben lo que está pasando. Yo sí sé lo que está pasando. Ahora, su propuesta concreta está en el sector agroproductivo. Está claro, que ya había mencionado que genera 3 millones de plazas de empleo de manera directa. También, por supuesto, de manera indirecta, muchos más. Puede generar 5 millones de empleo que hacen falta en este país, Francesco. No en un solo gobierno, no en cuatro años. Hay que decir la verdad a la gente, ha mencionado usted. Entonces, ¿cuándo se podría empezar a ver resultados con este cambio productivo en el país? Es que el resultado se consigue desde el primer día que llega la primera persona a trabajo. La primera persona que le llega su empleo, y es lo que está resquebrajando a las familias. Hay que pensar en el empleo. Yo le voy a dar un ejemplo claro, que lo hice el otro día, este ejercicio con los jóvenes. Yo tengo una amiga mía que es periodista, igual que ustedes, y su esposo trabaja. Y han tenido una muy buena economía. De repente, el esposo perdió el empleo. Pasaron unos meses y la familia se empezó a endeudar. Dejaron de pagar la renta. El esposo tuvo que vender el carro. La familia tuvo que cambiarse de casa porque no podía pagar esa renta. Se endeudaron con las tarjetas de crédito. ¿Saben en qué momento se les solucionó el problema a esta familia? En el momento en el que el marido volvió a tener trabajo. Problema solucionado. Eso es lo que hay que hacer. Los países a donde hay sobre oferta de empleo, tienen la mitad de sus problemas resueltos. Eso es lo que tiene que hacer el Ecuador. El Ecuador empezó su debacle cuando se empezó a quedar sin empleo, cuando se quedó sin obra pública, cuando dejamos de ver el sector agropecuario, cuando dejamos de tener un presidente desde la época, ustedes no lo conocieron, yo tampoco. De Galo Plaza Lazo. Era un presidente que venía del sector productivo. El Ecuador es un país productivo. También es un país minero. Y también es un país petrolero. Y ojo con algo. Nos están llenando la cabeza de que no es un país a donde deberían de haber centrales hidroeléctricas. Porque el agua se acaba. No, señor, no lo acepto. No acepto que me digan nada. El Ecuador sí es un país a donde pueden haber centrales hidroeléctricas. Lo que pasa es que no les hemos hecho el mantenimiento. No hemos reparado. No hemos pensado en el futuro. Y se lo hemos dejado a la empresa pública, que es un desastre. Es un desastre. Por eso hay que abrirle las puertas a la empresa privada. Sin miedo, nos han satanizado con la empresa privada. Nos han satanizado con la inversión extranjera. Y ya me da risa porque no las creemos. Y no es así. Habrá que darle más oportunidades a los jóvenes y un buen ejemplo también a la juventud. Usted ha mencionado ahora cómo hacerlo y cómo recuperar, insisto, Francesco, a la agricultura, a la ganadería. La zona rural está abandonada en gran parte de este país. Y la agricultura tiene que reactivarse. Pero, ¿cómo va a empezar en el gobierno de Francesco Tabecki a poder realizarlo? Se lo mencioné. Se lo mencioné. Vamos a hacer lo que se llama una transformación. No es lo que normalmente ocurre. Y quienes están en el sector agropecuario y me escuchan van a saberlo. Pero no se logra de la noche a la mañana, Francesco. No se nota. Nada se logra de la noche a la mañana. Nada. Pero el problema es que pasan 10 años y que con esa idea de que nada se logra de la noche a la mañana lo dejamos de hacer. Yo no quiero ser presidente de la república y en cuatro años virarme y decirme no invertí en el sector en el que tenía que invertir porque resulta que esto se demoraba 10 años. O se demoraba cuatro años. Hay un refrán en la agricultura que decimos ¿Sabes por qué los políticos no se toman fotos con los árboles? Y es porque los árboles se demoran 20 años en crecer. Entonces no alcanzan a salir en la foto. Así no pensamos los agricultores. Los agricultores pensamos no en el hoy. Pensamos en sembrar hoy para cosechar en un futuro. No se había políticos que se tomaban fotos con los árboles. Bueno, seguramente se quedaron unos 30 años en el gobierno. Se quedaron de largo, ¿no? Pero no los conozco. Y ahora, bueno, parte de que no hay empleo, por supuesto, un factor importante es la seguridad. Usted lo había mencionado. Usted fue gobernador del Guayas. Tiene conocimiento de la inseguridad que viven los ecuatorianos día a día al salir al trabajo, estudiar cómo usted planea combatir el crimen organizado y todas sus aristas. Con pena, no necesariamente por haber sido gobernador del Guayas. Sí, me dio la experiencia, pero creo que todos sabemos lo que es la inseguridad. Y la gente quiere mano firme, pero también quiere oportunidades. La gente quiere que demos bala, pero también quieren que lleguen los libros a las unidades educativas y las medicinas a los hospitales. Por eso viene nuestra estrategia con tres manos. Una mano firme, una mano justa y una mano inteligente. La mano firme consiste en la creación del Escuadrón de la Pacificación, compuesta por los mejores hombres, hombres y mujeres de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional, entrenados por fuerzas de guerra con poder bélico, por países con quienes mantenemos los tratados de cooperación, países extranjeros, por supuesto. Luego viene la cadena perpetua para los asesinos, violadores, para los vacunadores y para los jueces corruptos. A continuación, la mano justa, porque así como les digo, queremos tener una mano dura, hay que tener la mano justa que da las oportunidades. Y es un plan de desarme, un plan polémico para quienes nos entreguen las armas. Además, les vamos a dar becas integrales a sus hijos, quienes quieren las oportunidades en las cuales las van a tener, quienes no van a ser llevados el resto de sus vidas a la cárcel. La tercera mano es la mano inteligente que consiste en darle a la Policía Nacional y a las Fuerzas Armadas la estructura, la infraestructura y la dignidad que se merecen. Ellos son finalmente quienes, de quienes depende nuestra seguridad. Y voy por partes, Francesco, sobre lo que acaba de mencionar usted, señalaba cadena perpetua para violadores, para asesinos. Sin embargo, hay hacinamiento en las cárceles, muchísimos presos, sin derechos humanos realmente. Entonces, ¿cómo se planea la cadena perpetua sabiendo que hay hacinamiento en las cárceles y limitadas cárceles? Mire, sí habrá que construir más cárceles, pero nuevamente, la gente no solo quiere mano dura, quiere oportunidades. Hay que construir más cárceles, pero hay que construir más escuelas, más unidades educativas. Hay que darle oportunidad a la gente. Nadie nace con vocación de delincuente. Nadie. No estoy pensando en los 50.000 delincuentes que están fuera de las cárceles, ni en los 30.000 delincuentes que están dentro de las cárceles. Estoy pensando en los hijos de esos 50.000 que están libres. Tengo que evitar que en pocos años, en lugar de tener 50.000 delincuentes sueltos, tengamos 100.000. Y ahí sí no haya tanta cárcel para tanta gente. En cuanto a los derechos humanos que me menciona, el presidente de la república no puede pensar en su futuro. Tiene que pensar en el presente del país. Y aquí tienen a ese presidente que no está pensando en qué me va a pasar a mí con los derechos humanos, sino que estoy pensando en nuestra gente, en lo que está ocurriendo hoy en día. Estoy pensando en los derechos humanos de los estudiantes que tienen que truncar sus carreras. Estoy pensando en los derechos humanos de los jóvenes que se tienen que ir, de las madres que ven a sus hijos morir. Estoy pensando en todos los pequeños emprendedores que están perdiendo sus empleos por parte de los vacunadores. No tengo tiempo para pensar en los derechos humanos. ¿De los reos? De los reos. Específicamente. ¿Y respecto a qué piensa de las bases militares extranjeras? El presidente Novoa presentó... Estoy de acuerdo. ¿Presentó? Estoy de acuerdo. Si suma, estoy de acuerdo con la decisión del presidente Novoa. No sé si vaya a funcionar como funcionaba antes. A veces los tiempos cambian y a veces hay otras alternativas. Pero por ahora estoy de acuerdo. Todo lo que le suma a este país estoy de acuerdo. También estoy de acuerdo con el decreto del presidente Novoa que mandó a la Asamblea para que puedan la inversión extranjera o la empresa privada trabajar en el sector energético. Se lo debió haber hecho hace mucho tiempo atrás. Eso nos va a dar una solución a mediano plazo. Y respecto a lo judicial, recordemos que si bien el policía o las fuerzas armadas, los militares, capturan a delincuentes, bandas criminales, bandas terroristas, sin embargo los jueces o... Lo tengo clarísimo, Valeria. Yo fui gobernador casi un año. Llevamos a la cárcel junto con la policía 12 mil delincuentes. En menos de un año más de la mitad fueron liberados por esos jueces corruptos. Por eso los tengo en mi lista negra. Por eso los voy a meter a la cárcel de por vida. En la misma celda que los violadores y que los asesinos. En la misma celda porque son tan culpables como ellos. ¿Y ellos también entrarían dentro del grupo que usted menciona que habría cadena perpetua? Por supuesto que sí. Por supuesto que sí. Y ojo con algo. Van a ser reemplazados por otros jueces. Quizás no con tantos años de experiencia, pero sí con buena experiencia. Y vamos a hacer que todos estos juicios a todos estos delincuentes, asesinos, violadores, vacunadores y jueces corruptos sean de manera inmediata. Nada que en seis meses vienes nada. Se los cogen el delito y en una semana estás en la cárcel sentenciado de por vida. Javi. Luego de la pandemia del COVID-19, Francesco, pues vino también la pandemia de la inseguridad, de la delincuencia, del derramamiento de sangre en nuestro país. Un día sí y otro también. Y esto pues también ha afectado a la educación en Ecuador. ¿Cómo se va a potenciar las capacidades de la ciudadanía, de los estudiantes? ¿Cómo se va a promover la educación innovadora que tanto hace falta, inclusiva, inclusiva y de calidad en todos los niveles en Ecuador? Tres pandemias. La del COVID, la de la inseguridad y ahora la energética. Yo recuerdo que hace unos años atrás yo era presidente de los ganaderos y en el COVID, pensando en los productores ganaderos que dejaban de vender su leche, había que botarla. Yo dije voy a incentivar al consumo de la leche aquí en la provincia del Guayas y empecé a recorrer. No estaba metido en política para nada. Lo único que quería era que mis productores o los productores de la sierra colocaran su producto y que los chicos se pudieran nutrir del mejor alimento del mundo, que es la leche. Y empecé a recorrer los barrios populares y marginales de Guayaquil haciendo brigadas, entregando la leche. Y me di cuenta de eso. Me di cuenta de que estaban encerradas en sus casas, muriéndose de calor las familias. Papá, mamá, tres, cuatro, cinco y hasta seis hijos con una educación a la distancia pésima, recibiendo una porquería de celular, en un celular destartalado de la madre, vía SMS en los mensajes. Primero me di cuenta de que no estaba ayudando a los lecheros, estaba ayudando a las familias que se estaban muriendo de hambre. Y segundo me di cuenta de que íbamos a tener un problema con estos jóvenes que no estaban estudiando, con estos chicos de 13, 14 años. Jamás me imaginé que iban a ser los que iban a terminar en las pandillas, en los EDOs, en las bandas, en el club de gatilleros. Eso pasó con los jóvenes durante la pandemia. Y eso nos puede pasar ahora si no se corrige el problema energético. Si dejamos que las escuelas, colegios, unidades educativas empiecen a colapsar, y que los chicos se queden en sus casas metidos. Eso es lo que tenemos que impedir. Adicionalmente al problema de educación, tenemos que el país tenía 20.000 unidades educativas en todo el Ecuador, y 7.000 fueron cerradas, las más chiquitas, las que estaban en las parroquias, en los cantones, en los pueblitos, obligando a migrar, por un lado, a sus padres y a sus chicos a las ciudades principales, ya meses principales por su tamaño, en busca de oportunidades que no se dieron. Y otra parte hubo la deserción escolar, un 25% de deserción escolar. Que continúa, Francisco. Que continúa y seguimos sin las unidades educativas. Hay que irlas a entrar y abrir de una desde el primer día. Ahora, el presidente del gobierno actual también lo puede hacer. Es decir, no tenemos que esperar a que venga el nuevo presidente. Yo no estoy aquí para competir con el presidente ni con los otros candidatos, simplemente para dar ideas que yo también las voy a asumir, por si acaso. Yo los escucho cada vez que puedo a todos los candidatos para recoger lo bueno que puedan dar. Esto se trata de un solo Ecuador, de un Ecuador unido, un Ecuador que todos empujemos el carro, unos con más fuerza, otros con menos fuerza, pero en la misma dirección. En su rendición de cuentas, el expresidente Guillermo Lazo afirmaba que el presupuesto para la educación en el 2023, es decir, el año pasado, Francesco, se incrementó en alrededor de 600 millones de dólares, pero que de nada servía incrementar presupuestos y en la práctica hay ineficiencia en el gasto. ¿Cuál es ese plan concreto para realmente poder trabajar para y por la educación de los ciudadanos? Javier, más que haberselo incrementado en el gobierno del expresidente Lazo, normalmente está en el presupuesto general del Estado que todos los años se incremente en 600 millones de dólares. Ahí hay parte de los fondos que vamos a utilizar para las famosas becas en el plan de desarme. A quienes nos entreguen las armas, el plan polémico, le vamos a decir, queremos darle a sus hijos becas integrales, deporte, alta y cultura, educación, por supuesto, internet. Y es polémico porque muchos me van a decir, ¿y a cuenta de qué? Bueno, a cuenta de que aquí en el Ecuador quienes hagan las cosas bien van a poder tener un futuro. Y esto no exime a quienes hagan las cosas bien de también recibir las becas. Tenemos que becar a nuestros chicos, especialmente a los que más lo necesitan. Hay que trabajar en la educación, por supuesto. Y créanme, finalmente, que la mejor forma de eliminar la delincuencia es antes de que nazca. Y es a través de la educación. Prevención, reinserción y, por supuesto, también oportunidades para los jóvenes. Francesco, hablando, y no le gusta hablar mucho de política. Usted no será político, pero... En un gobierno definitivamente también se debe hablar y analizar la política exterior. ¿Cómo va a ser esa relación con Estados Unidos? Luego, pues, también estos países emergentes como China, como Rusia. ¿Cuál va a ser, pues, esa relación de Francesco Tabaqui desde el gobierno? La misma. Una buena relación. Excelente. Traerme lo bueno que se ha hecho en todos los gobiernos anteriores. En el gobierno de Guillermo Lazo, en el gobierno actual, en el gobierno de Lenín Moreno, en el gobierno de Rafael Correa. Todo lo bueno hay que traerlo. Y lo malo, lo único, la única forma de corregirlo es trayéndolo bueno y haciendo las cosas bien. Así que, las buenas relaciones, por supuesto que sí. Bienvenidas. Los TLCs, por supuesto que sí. Todo lo que genera empleo, bienvenido. ¿Y qué es lo malo de la relación con Estados Unidos, Francesco, a día de hoy en este país? Mire, ni siquiera me he puesto a analizarlo. No tengo la respuesta. Si usted me pide también que no me vaya a Estados Unidos, sino que me vaya a analizar lo malo de los expresidentes, le voy a decir que tampoco lo quiero hacer. Que estoy solo para sumar y para ver lo propositivo, lo bueno, lo positivo, lo que nos puede dar una ventaja. Lo otro, que se quede atrás nomás. Francesco, y respecto al tema salud, la crisis con el IES es lamentable. Usted mismo antes lo mencionaba. ¿Y cómo solucionarlo? Tomando en cuenta que personas no reciben el tratamiento, ya que el Estado tiene deuda con el IES y por lo tanto con otras empresas privadas y no hay tratamientos para las personas. No puede ser lamentablemente un borrón y cuenta nueva porque le debemos al IES, le debemos a los jubilados, se le debe a mucha gente. Pero hay que empezar por una reestructuración interna porque créamelo, Valeria, que cuando la plata no se la roban alcanza para todo. Y es lo que ha estado pasando. Y hay veces que no se la roban, pero tenemos gente tan ineficiente que termina siendo peor que ladrón. Usted sabe que la persona inepta termina haciéndote más daño que ladrón. Por ahí hay que empezar y hay que darle el servicio a todos. Yo veo, y muchos les va a remecer el piso, pero yo veo al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social que al final del día es una empresa. Es como una compañía. O se la maneja bien o se la maneja mal. Pero no puede ser una compañía que recibe miles de millones de dólares y que le debería de alcanzar, que no le alcanza. Eso es lo que está pasando con el IES. Pero hay que entrar a reestructurarlo como la mayoría de los organismos del Estado, con una gran diferencia. En la salud es en el único lugar a donde yo le digo, ahí nada de empresa privada, nada de privatizaciones, nada. La salud tiene que estar manejada y regulada por el Estado. Así no me guste, pero ahí no puedo permitir de que haya ningún... Es un tema muy sensible. Francesco, ya para culminar con la entrevista, algunos candidatos han optado por darle el rol a su vicepresidente o a su vicepresidenta el tema del IES. ¿Cómo será el rol de Branca en su caso? Va a manejar el IES, definitivamente. Yo lo dije primero que todo. Fui el primer candidato inscrito. Y no solo va a manejar el IES, va a manejar la reestructuración del sistema de compras públicas del Estado. Jamás en la vida ha habido una vicepresidenta o un vicepresidente que lo haga. Así como también la obra social. Blanca se cancela, mi binomio. Adicionalmente va a manejar el fortalecimiento de la lucha contra la nutrición infantil. Y algo que a mí me gusta decirlo, porque al final del día aquí tienen a una persona de carne y hueso, son las cosas que yo no sé. El Ecuador tiene más de un millón de personas con discapacidad. Usted sabe qué sé yo, qué sabe Francesco Tabaki sobre las personas con discapacidad. Nada. Pero por supuesto, ya está Blanca atrás del tema con un gran número de chicos y chicas levantando información para poder ayudar a todas estas personas que se lo merecen. De hecho, ya lo primero que hemos hecho es un levantamiento y sabemos que hay más de un millón de personas que tienen discapacidad. Hay que trabajar por ellas también. Blanca se cancela, su vicepresidenciable, Francesco. ¿Hay garantías realmente de que se va a mantener en caso de que lleguen al poder en la vicepresidencia se cancela? Mire cómo ha sucedido en los últimos gobiernos. No, vicepresidencias polémicas. Verónica Abad por Israel. Luego, pues también en su momento Lenín Moreno, vicepresidente del Correísmo. El mismo Borrero no terminó siendo, Alfredo Borrero no terminó siendo el vicepresidente de Guillermo Lazo. ¿Cuáles son realmente esos diálogos que se tiene con la vicepresidenciable? Mire, cuando ella y yo nos presentamos en algunos lados, ella cuenta su historia de vida y dice, yo soy esa chica humilde que se crió en el sur. Ella se crió en el sur de Quito. Contra todas las adversidades, mis padres tuvieron que vender los animales para pagarme en los estudios, para pagarle los estudios a ella y se terminó graduando de ingeniera comercial, una buena profesional. Yo me presento al lado de ella y yo digo, yo soy el chico que se crió en el norte con otros problemas, no con esas adversidades. Eso es el Ecuador, es el Ecuador de las diferencias y de los contrastes. Pero no hay un color más profundo que el que nace del contraste. Esos somos blancas a Cancelo y yo, representamos al Ecuador, al norte, al sur, al rico, al pobre, al que se creció con adversidades y al que no, al que se metía en problemas solo. En eso estoy pensando yo. Yo no estoy pensando en que a la actual vicepresidenta la mandaron a la conchinchina o a la guerra o que el anterior vicepresidente no tenía una buena relación con el expresidente Correa. No, yo estoy pensando en cómo vamos a sumarnos, en cómo nos vamos a compenetrar para sacar adelante al Ecuador y mirar para adelante. Bien, Francesco, muchísimas gracias por la entrevista. Por supuesto, gracias por su plan de gobierno y por supuesto invitado a una próxima ocasión porque lamentablemente Ecuador tiene infinidad de problemas y hay que seguir analizándolos. Por supuesto, estamos en un país tan lleno de talento y con tan pocas oportunidades que la mejor manera de reactivarlo es con el empleo. Francesco, siempre da la invitación a una próxima ocasión. Gracias Javier. Gracias Valerio. Candidato a la presidencia por el movimiento Creo, Francesco Tabaqui. Son las 8 horas 42 minutos, regresamos enseguida con más.